Yadira Carrillo tiene 50 años Susana Díaz Ayas tiene 44 años Aarón Díaz tiene 41 años Sergio Reynoso tiene 71 años Armando Araiza tiene 54 años Raquel Olmedo tiene 85 años Ana Brenda Contreras tiene 36 años Chantal Andere tiene 51 años Alexa Damián tiene 40 años Gerardo Murguía tiene 64 años Aarón Díaz